¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz. Y bueno, ahora les voy a hablar de una de las 250 unidades del Jaguar F-Type Project 7 que ahora sale a subasta y está casi nuevo. Bueno, como sabemos la firma automotriz británica solamente creó 250 ejemplares de esta edición especial de su máquina roster con estilo de automóvil de carreras estilo vintage. Y en concreto solamente recorrió 1.448 kilómetros y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, con su hermoso diseño y el carácter de los bloques, este Jaguar F-Type, bueno el Jaguar F-Type es uno de esas máquinas roster irresistibles para muchos conductores. Bueno, pero la cosa se ha puesto totalmente mucho más interesante cuando la entidad automotriz británica, hoy en día filial junto con Land Rover de Tata Motors, decidió lanzar una edición especial con la denominación Project 7 que reforzaba aún más esa esencia roster de la vieja escuela con un aspecto de automóvil de competición clásico. Como sabemos en total, la marca Jaguar construyó 250 ejemplares del Jaguar F-Type Project 7 y uno de estos mismos está en subasta y está prácticamente para ser estrenado. En concreto, esta máquina se compró en el año 1015 y desde entonces recorrió 1.448 kilómetros, por lo que está claro que está totalmente nuevo. Tal y como se mostró por primera vez, esta unidad luce la icónica pintura British Racing Green, un opcional que en Estados Unidos, de donde procede esta misma máquina, cuesta, tiene un valor de 10.000 dólares. En cualquier caso, como Robster Extremo, que el modelo también posee un casco a juego, también posee una cubierta y toda la documentación que confirma las revisiones y servicios por lo que pasó. Bueno, respecto al F-Type normal de primera generación, este vehículo destacaba especialmente por su gran joroba en la parte posterior, en el lado del conductor y su spoiler o alerón trasero, como quieran decirle, pero también posee un nuevo difusor y un nuevo splitter delantero. Aparte, cambia la capota blanda plegable electrónicamente por una simple cubierta para momentos en los que la lluvia tenga acto de presencia. El interior, por su parte, también recibió un toque especial con asientos deportivos de piel con una costura clásica y el logo Project 8, así como una buena cantidad de elementos con fibra de carbono. Bueno, el resultado de todo ello es un homenaje moderno al Jaguar D-Type, el cual obtuvo 7 victorias para esta firma automovilística británica Le Mans. Bueno, por supuesto, también sus prestaciones recibieron un impulso con su bloque tipo V8 de 5 litros Supercharger, que tiene como potencia 575 caballos y como par máximo tiene 680 nm. Por el momento, ya falta de dos días para que se termine esta subasta, la empresa Brinan Trailer, la oferta máxima se sitúa en unos 101 mil dólares, algo así como 99 millones de pesos chilenos, algo por debajo de esta máquina, costó originalmente 175 mil 995 dólares, algo así como 173 millones de pesos chilenos, que seguro va a terminar sobrepasado al cierre de esta subasta. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.